Hola a todos, en este video tiene como objetivo poder trazar un sketch 2D en la plataforma de fusión 360. Antes de empezar a hacer este trazado, tenemos que saber en qué unidades de medida vamos a trabajar. Existen dos alternativas o de acceso para poder establecer la unidad de medida. Existe esta que está en el engranaje, que si yo abro acá aparece en milímetros y aquí al lado puedo cambiar ¿no es cierto? a centímetros, metros, pulgada o pie. O también me puedo ir a las preferencias del usuario acá en preferencias y acá en diseño aparece también ¿no es cierto? la misma alternativa, centímetro, metro, ¿no es cierto? pulgadas y pies. Entonces eso es lo primero antes de empezar a dibujar. Ahora que ya tenemos a esas unidades, lo básico sería crear una carpeta donde va a estar guardado nuestro archivo. Entonces los vamos al Data Panel. Vamos a ir acá al principio. Voy a acceder a una de estas carpetas o de estos proyectos. Si ustedes quieren crear uno nuevo, lo hacen acá. Vamos a ir acá a Lámpara. Doble clic. Y acá en Lámpara. Tengo solamente un proyecto que es un ensamble. Entonces nosotros ahora, ¿qué podríamos hacer? Ir acá atrás nuevamente. Lámpara. Podemos crear una nueva carpeta. Vamos a colocar TES1 sobre este TES1 que se está guardando en el servidor de Autodesk. Doble clic. Y aquí obviamente no aparece nada en esta parte porque no hemos guardado absolutamente nada tampoco. Entonces yo voy a hacer un primer un primer SAVE y va a preguntar cómo se va a llamar el archivo y vamos a colocarlo del mismo nombre. ¿No es cierto? Entonces el nombre del archivo dentro de la carpeta y dentro del proyecto que es Lámpara. Y ahí está un SEV y aquí se va a actualizar ¿no es cierto? Por eso aparece esta ruedita. Entonces no va a aparecer absolutamente nada hasta que empezamos a construir. Esto que está listo, esto sería lo más básico para empezar a trabajar. Yo voy a cerrar esto. Entonces Fusión 360 primero te ofrece este espacio de trabajo. Es totalmente flexible, pero la pregunta es cómo dibujo. Acá yo no podría dibujar en una perspectiva porque costaría mucho. Esto es como si fuese una hoja de papel que yo extiendo sobre una mesa. Entonces si fuese así, la hoja de papel tendría que estar así de frente. Entonces para que esta rejilla esté de frente, que la pueden acceder acá, recuerden eso. Ahí la puedo activar o desactivar. Me voy o pincho top. Entonces ahí se ve la rejilla de frente que yo ya podía empezar a dibujar. También podría trabajar acá en front, right, ¿no es cierto? Y todas las caras de este cubo. Pero siempre hay que tratar o prever que sea en la vista superior. Y cuando yo empiece a trabajar, empiece de este punto que es el punto cero cero en el espacio. Entonces, para trazar una línea, tengo que marcar acá donde dice crear sketch. Y aparece ahí un cuadrado blanco. Yo lo pincho. Ya inmediatamente te arroja esta paleta, el sketch palette, que son herramientas para facilitar el dibujo. Y a medida que vamos trabajando, ¿no es cierto? La vamos a ir ocupando. Recuerden que si yo quiero mover este espacio, puedo ocupar, aprieto la rueda central del mouse, ¿no es cierto? De tres botones y puedo hacer un paneo que es el que está acá abajo. Entonces, con la letra L o el ícono acá de línea, yo me acerco al extremo y puedo trazar una línea. Puedo trazar otra. ¿Se fijan? Y ahí es donde aparece el ticket. Podría soltar. Podría lanzar otra línea por acá, otra acá. Y puedo llegar al final de la otra. Y acá puedo hacer lo mismo. Entonces, aquí tengo un sketch que está cerrado porque se ve que está de diferente color. Eso quiere decir que es un sketch que ya yo lo podría darle un volumen. Ahora, claro, nosotros trazamos líneas sin medida. Si yo quisiera colocar una medida, aprieto la tecla D, me acerco un extremo y aparece la medida en milímetro. Por ejemplo, dice 181. Vamos a colocar 175. ¿Se fijan? Entonces, uno podría, por ejemplo, trazar otra medida acá. 120 y así uno va cambiando las medidas. Y no solamente las medidas de las líneas, sino también de un ángulo. Por ejemplo, acá con esta línea se puede ver que dice 134. Vamos a colocar 140. Entonces, esa es la forma como se trata un sketch. Ahí aparece que está sobredimensionada, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí 130. ¿Se fijan? Eso es una forma. Cuando yo quiero trabajar y que esto sea un modelo 3D, siempre tiene que estar el sketch cerrado. Entonces, si yo, por ejemplo, borro esta línea, o sea, me acerco un extremo y suprimir, automáticamente el sketch te está indicando que no se va a poder excluir como un volumen 3D. Entonces, siempre tiene, hay que prever que tiene que estar cerrado. Y yo lo estoy cerrando de esta forma. Entonces, por ejemplo, aquí hay una línea que está de más, suprimir. Pero si yo marco esa línea, suprimo, obviamente el sketch queda abierto. Control Z. Lo que necesitamos es borrar. Para borrar existe, acá en Modify, Trim, que es borrar, o la tecla T. A ver, ahí, ¿se fijan? Yo estoy eliminando estas líneas que están de más. ¿Se fijan? Entonces, la T es para borrar. Yo podría hacer un círculo acá, por ejemplo ahí, y podría nuevamente borrar. ¿Se fijan? O podría hacer un círculo acá, que le vamos a colocar una medida, en este caso 25. Y yo podría colocar la medida de esta circunferencia a la medida que yo, obviamente, desee. ¿Se fijan? Ahí la marqué en X y en Y. Y acá dice 48.6. Me gustaría que fuese 45, pero yo solamente marco la cota anterior y queda de 45. Si fijan, acá hay 45 y acá dice función de 45. La diferencia está que esta cota está supeditada a la cota superior. Ejemplo, si aquí yo marcara 40, si fijan, acá también marca 40. O si yo marco acá 40 dividido por 2, ¿no es cierto? Obviamente, se genera el cálculo aritmético, queda de 20 y 20. Entonces, esa es una alternativa para trabajar. También yo podría crear un fillet, ¿no es cierto? Entonces, yo me acerco a esta línea con esta y se genera un fillet. Entonces, yo lo podría regular. Aquí voy a colocar un fillet de 50. O acá también podría ser un fillet. Te fijan, ahí dice 17, vamos a colocar uno de 15, más abierto. Entonces, la alternativa, estas son las alternativas básicas de poder hacer un sketch. Entonces, siempre para que se destruya como un volumen, tiene que estar cerrado. Yo podría, supongamos que yo quisiera borrar esto, hago un barrido, suprimir. Y yo podría también trabajar de esta forma. Línea, ahí se ve que está marcando 103. Yo podría colocar 100, ¿no es cierto? L. Y a medida que yo voy construyendo, voy acotando o colocando una dimensión. Por ejemplo, ahí creo que comete un error, ¿no es cierto? Vamos a pegarlo ahí. Entonces, D, 60 y así sucesivamente. Esto es lo más básico, ¿no es cierto? En trabajar en fusión, crear un sketch. Siempre, en primer lugar, trabajar del centro. En este caso, medir en milímetro. Recuerden, si es para cortar con otra línea, una línea que, por ejemplo, que cruza acá. ¿No es cierto? Tecla T, ¿no es cierto? Y vamos eliminando cosas que a veces molestan mucho cuando el modelo es bastante complejo. Por ejemplo, ahí esas cosas, uno las elimina para que se facilite el trabajo. Entonces, D, D es dimensionar, T es cortar. Nada más que hacer, fillet es redondear. Y aparecen muchas otras herramientas que las voy a ir enseñando a medida que vayamos avanzando. Bueno, eso sería todo por ahora. Gracias por su atención.